Hola amiguitos de Prensita, yo soy Guardadito, cuenta cuentos de la sección educativa de la prensa gráfica y hoy estoy súper contento porque inicia la época más linda, la época más divertida y de mucho amor la Navidad y para celebrarla con todos ustedes, hoy tenemos a una gran amiga, una invitada súper especial ella es educadora y además escribe libros infantiles, ella es nuestra amiga Alejandra Laber, Alejandra, bienvenida Hola Guardadito, qué alegría estar contigo en este programa, muchas gracias por invitarme y tener la oportunidad de saludar a todos los amigos y amigas que nos ven Hoy vamos a leer un cuento de Navidad, y qué le parece Alejandra si usted nos dice el nombre para poder comenzar Claro que sí, el cuento de hoy se llama Sueño de Navidad, espero que todos lo disfruten Comenzamos No se vayan, regresen por favor, vengan, quédense Pablito, despierta, tienes una pesadilla, dijo Ana, mamá del jovencito casi adolescente quien estiraba los brazos llamando a viva voz ¿Qué soñaste hijito? Lo sacudió un poco y con ternura lo abrazó Estaban acá con nosotros, los vi mamá, los escuché conversar Pablito se sentó en la cama y todavía con sueño le contó a mamá Uuu, 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 soplaba el viento con tanta fuerza que casi botaba a los viajeros quienes con gran ilusión querían conocer a Jesús, el recién nacido, y a sus padres José, el carpintero, y a María, su esposa Por aquí, por aquí, decían con alegría los pastores Por acá, por acá, respondieron los reyes Caspar, Melchor y Baltasar No lo creo, parecía afirmar uno de los camellos moviendo su cabeza Yo tampoco, aparentaba responder el otro de los rumiantes, cansado y sediento Sigamos la estrella de Navidad, de toda la más bella La estrella fugaz, la cual con su luz resplandeciente nos ilumina el sendero que nos lleva al lugar donde está el bebé Propuso una pastora, quien estaba a cargo de un corderito chiquitito, chiquitito Los reyes se cubrían con sus mantos de colores bellos Sus coronas brillantes de oro las llevaban en la mano porque con el viento se deslizaban Casi se volaban La gran estrella danzaba en el cielo al compás del ventarrón y hasta daba volteretas Los pastorcillos corrían y se cubrían con sus mantas de algodón y otras de lana ¡Qué lindas esas flores rojas! ¡Nunca las había visto! exclamó Melchor ¿Qué? ¡No conoce la flor de la pascua! le preguntaste tú, mamita, cuando llevábamos la venta a la casa de la tía Juana ¿Qué lleva en esa cesta? ¿Qué huele tan rico? preguntó Gaspar ¡Tamales de gallina recién cocinados en un perol! respondió usted al rey ¿Para dónde los lleva? interrogó Melchor A la casa de mi hermana, ella los venderá mañana Los compro todos, tenemos hambre, agregó Baltazar, el tercer rey Y en pago le obsequio este anillo, es de oro y rubí Usted muy admirada aceptó la generosa oferta y amablemente les dijo Síganme a la casa, ahí les prepararé chocolate caliente Tengo cacao del más bueno y con este viento les calentará Pueden descansar en mi rancho y los animales también Las ovejas y los tres camellos encontraron alimento rápidamente Comiendo mucho monte y también algunas flores alrededor de nuestra casita blanca con techo de palma Los visitantes se acomodaron en un gran círculo bajo la veranera Splash, 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 se escuchaba como una canción Se oía un riachuelo que pasa atrás de los arbustos Una de las ovejas, la más atrevida de todas, corrió a tomar agua Y como buenas compañeras, todas las otras la siguieron Luego los camellos también fueron a beber Hincándose cuidadosamente y después acercando su lengua al arroyo Siempre rumiando la grama bebían con agrado el agua cristalina Con el chocolate caliente servido en morros Compartieron muy contentos los alimentos Todos sentados en el suelo Unos oraron agradeciendo a Dios la comida Y otros cantaron pequeños coritos De repente calmó el viento ¿A dónde estamos señora? Preguntó uno de los reyes En El Salvador, respondió usted mamita Muy orgullosa de nuestro terruño ¡Qué lindo ese nombre! El Salvador Repitió un pastor Eso será el bebé que deseamos visitar El Salvador de la humanidad Explicó otro rey con fuerte voz ¿Pero cómo llegamos acá? Preguntó asombrado el tercer rey Que hasta ahora no había hablado mucho Como nadie respondió Se levantó a observar con atención Lo que había alrededor Vio un árbol cargado de flores anaranjadas Las del árbol de fuego También divisó bajo el brillo de la luna Un volcán Arriba de una rama De un árbol vio una bolsa tejida de pequeñas ramas Ese es un nido de chiltota Le expliqué yo ¿Y cómo llegaremos a Belén? Preguntó la pastorcita temerosa Quien acompañaba a su esposo Para cuidar el rebaño Con gran esmero Entonces Una enorme luz celeste Iluminó todo el campo Era la propia estrella de Navidad Que se posó sobre el techo De nuestra casita Y con una voz muy tierna Explicó No estamos perdidos Yo sé el camino El viento me desvió Me empujó hacia este país El cual lleva el nombre de Jesús El Salvador Está amaneciendo Les avisé con asombro Ki, 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 ki Ki, 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 ki A lo lejos se escuchaba Un coro de gallos Kli, kli, kli Kli, kli, kli Fu, 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 fu Era una bandada de pájaros Que sobrevolaban Cantando alegremente Rápidamente llenaron el paisaje Con sus trinos Y sus coloridos plumajes Síganme Ordenó la gran estrella Ahora sí los llevaré a Belén No olviden los regalos Para el niño Jesús Les recordó a usted Mamita Los reyes tomaron sus bultos Donde llevaban oro Incienso Y mirra Para el recién nacido Los pastores Alinearon sus ovejas Se incorporaron los camellos Listos para el viaje Agradecieron todos El descanso En la posada Y se despidieron Mamá e hijo Se abrazaron Y se rieron ¡Qué lindo tu sueño, Pablito! No fue una pesadilla Fue una maravillosa ilusión Nadie me va a creer Lo que soñé ¿Verdad, mamá? No importa, hijo Dios te regaló Anoche un sueño De Navidad Guárdalo bien En tu corazón Cenaste con los reyes Y con los pastores Con ovejas Y camellos Y con la estrella De oriente Que los llevó A todos Desde nuestra casita Desde nuestro campo Hasta el pesebre Ese sueño Tiene un gran mensaje Te recuerda Que Jesús Es el salvador De la humanidad El salvador De todos nosotros Y que no se te olvide ¡Feliz Navidad, Pablito! ¡Feliz Navidad, mamá! ¡Qué chulada de cuento, Alejandra! Muchísimas gracias Por compartirlo con nosotros Y con nuestros amigos lectores De Prensita Gracias, gracias, guardadito Por haberme invitado Por esta maravillosa oportunidad De compartir Con nuestros lectores En lo personal Yo lo he disfrutado mucho Y espero que nuestras amigas Y amiguitos lectores También Seguramente que sí Entonces, amiguitos Ya no vamos Pero esta época Es de amor De celebración Y de compartir Así que Sigan con nosotros Porque vamos a traer Muchas cosas En esta época Bellísima Ya no vamos Solo nos queda decirles ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Adiós!